Si hay un punto donde llegan y salen camiones de todo lugar en el país, es el Mercado Central de Buenos Aires. Precisamente ahí está Pesado Central, concesionario oficial de Volkswagen Camiones. Javier Día, gerente de Postventa, nos cuenta las ventajas de poder estar ahí, en el medio del tránsito de estos reyes del camino. Estamos en Pesado Central, concesionario Volkswagen, en la parte de Postventa. Es un concesionario integral, donde realizamos reparaciones tanto de mantenimiento preventivo, como en reparaciones en garantía. Es un concesionario de 7 años de antigüedad. Está emplazado dentro del Mercado Central de Buenos Aires. Tratándose de herramientas de trabajo, el mantenimiento programado es un factor fundamental en la logística de camiones. Para aquellos transportistas que vienen para el Mercado Central de Buenos Aires, tengan en cuenta que, reservando un turno con nosotros, los servicios de lubricación programados se hacen en medio día y los de mantenimiento preventivo se hacen en el transcurso del día. Los mantenimientos preventivos de las unidades de Volkswagen implican un check-licks un poco más extenso, en donde se controlan retenes, rulemanes, correas, tensores y puntos de anclaje del chasis. Y el camión que llega a la mañana, a la tarde se va con todo hecho. Contamos con el servicio de alineación y balanceo, control de aire acondicionado o alguna que otra revisión estacional que se le dan a las unidades para evitar las paradas inoportunas. Todos los trabajos realizados en la posventa de Pesados Central son realizados con respuestos legítimos, provistos por la terminal Volkswagen Argentina. Contamos con un sistema de gestión interno en donde se archiva un historial de la unidad que ingresa a Pesados, proporcionando así una historia clínica de cada vehículo que pasa por nuestro taller. Gracias a nuestra ubicación estratégica dentro del mercado central, toda aquella unidad que ingresa en el mercado para hacer carga y descarga de mercadería puede aprovechar las horas de parado para realizar el mantenimiento preventivo y así acortar el tiempo de espera y los tiempos muertos de la logística. Dentro de la estructura del concesionario también poseemos dos áreas de entrega técnica de unidades 0 km, en donde ahí comienza nuestro trabajo de postventa, efectuando una entrega técnica de la unidad en los cinco pasos como prevé Volkswagen Argentina. En el caso de adquirir unidades en cantidad para conformar una flota de transporte, el concesionario cuenta con un programa de telemetría que se incluye en las unidades, lo cual gestiona la flota completa, pudiéndonos dar la posibilidad de darle seguimiento al mantenimiento programado y estar en continuo contacto con el jefe logístico de la empresa y así coordinar la menor cantidad de tiempo parado de las unidades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!